Amigos, vamos a mostrar una incubadora para serpientes de maíz, pitombola o algún otro huevo de reptil Esta es una incubadora manual para huevos de gallina Está un poquito modificada, pero para huevos de serpiente Dentro de la incubadora es una caja completamente cerrada Le podemos poner un ventilador y una resistencia Eso que está aquí, se ve una bolita, se llama oblea termostato Esas obleas termostato son sensores que nos va a indicar, claro, con un termómetro Que estamos en una temperatura que estamos buscando Y ellas mismas nos van a mantener esa misma temperatura Estas pueden descender un grado centígrado Pero no más de ahí No son 100% confiables en cuanto a mantener así al 100% la temperatura Pero sí son una buena herramienta para las incubadoras Más sofisticado, pues ya le pueden poner un Herp Style o un Helix Bueno Aquí están los trastes Son unos trastes normales con tapa Y adentro van los huevitos Vamos a secarlo Y aquí tenemos otro Igual con sus huevitos Aquí podemos utilizar este tipo de tuppers Cualquiera Pero que sea con tapa Este mismo tupper Nos va a ayudar a que no se escape tanto la humedad Y cada tercer día lo vamos a estar ventilando únicamente A veces con abrir la tapa O simplemente con mover tantito el aire Se remueve el aire ya Este Que estaba condensado Y le metemos aire nuevo La vermiculita Ustedes la pueden aplastar Claro, agarrando una buena cantidad Al aplastarla Que salgan las únicas gotas Y ya después lo echan en el traste En el donde van a incubar Eso Es una buena técnica Para este Saber que es la humedad correcta Este Para los huevos Si los huevos se empezaran A desinflar Por así decirlo Este Hundirse Quiere decir que le está faltando Agua Ya nada más Únicamente en las orillitas Le van a proporcionar un poco más de agua Cierra nuevamente Y empiezan a ver Cómo es el huevo Si se empieza a hidratar O Le falta un poco más de agua Pero no excederse De echarle cantidades grandes O Si los huevitos Les empieza a salir Una Este Un moho Un hongo Quiere decir que puede ser Dos cosas Que el huevo No sea fértil Y que se esté echando a perder Naturalmente O Que haya exceso de humedad Ahí lo que tienen que hacer es Quitar la vermiculita O el sustrato que utilicen Poner nuevo Y humedecer un poco menos Ese sustrato Y Ya nos ayuda a controlar más la humedad O abrir seguido Este La tapa Para que los huevitos se ventilen más Y no se condense tanta humedad Gracias Gracias Gracias